El local aquí Tidak ku tanya sini, puisah denganmu Tapi ku sesalim jumpa denganmu Ku tanya sini, puisah denganmu Tapi ku sesalim jumpa denganmu ¿Por qué no nos vemos? ¿Por qué no nos blendemos? ¿Por qué no nos engañan? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video